El Mictlán, en la mitología azteca, es el Reino de los Muertos, un lugar gobernado por la deidad Mixtecasíhuatl y su esposo, Mictlantecutli. Se consideraba que los fallecidos seguían un viaje peligroso hacia este lugar, el cual constaba de nueve niveles o regiones, cada uno con sus propias pruebas y obstáculos. Para llegar al Mictlán, el alma del difunto debía atravesar un camino lleno de desafíos, como montañas afiladas, ríos peligrosos y criaturas monstruosas. En su travesía, el alma necesitaba objetos específicos y ofrendas para superar cada nivel y evitar quedar atrapada en la oscuridad eterna. El Mictlán era un lugar oscuro y frío, donde las almas llevaban una existencia sombría. Aquellos que morían de causas consideradas honorables, como el sacrificio en batalla, o el fallecimiento en el parto, podían alcanzar un nivel más elevado dentro de este reino, mientras que los que morían de manera común permanecían en niveles inferiores. Las festividades como el Día de los Muertos estaban destinadas a honrar a los fallecidos y asegurar que sus almas encontraran el camino de regreso a sus seres queridos desde el Mictlán. ¡Gracias!